POSTALES MANCHEGAS Por aquella orden de demolición Después porque llegaba la revocación de la autorización A la finca Manzano Alto Para demoler esas históricas casas de las tiñosas Que hoy vamos a hablar de ello aquí en POSTALES MANCHEGAS Bueno, un estudio va a determinar si el poblado, la fuente agria E incluso el balneario se declara bien de interés cultural Y hoy queríamos conocer precisamente Cuáles son esos valores de las tiñosas Bueno, comenzamos contigo Isidro Un lugar muy vinculado a la minería, claro Una pequeña introducción histórica Ya se sabe que el Valle de Alcudia Es una zona donde ha habido una abundante minería Actividad minera desde la época romana al menos Almadén, Puerto Llano Aunque las minas de carbón son del XIX en Puerto Llano, etc. Pero la mina Diógenes A este poblado de las tiñosas Es una mina que se explota durante la época de los romanos Y que después se abandona La recuperación de la mina Con toda una serie de elementos de actualización Se hace después de la guerra Hacia 1940 Y es una mina que en el argot técnico se llama de plomo argentífero Es decir, es una mina de plomo Pero tiene partes de plata también Entonces ahí hay una doble extracción Bueno, una extracción solo Pero con dos caminos El plomo pero también la plata Entonces se pone en marcha en 1940 Aproximadamente Hacia el 45-46 Está ya en plena producción Pero en realidad son 15-20 años los que está Y otra vez se abandona Y esa mina Necesita Cerca un poblado Donde vivan Las personas que trabajan en ella Como Orcajo Las minas del Orcajo Que Orcajo llegó a tener 15.000 habitantes Aquí no tantos Pero también hubo una población importante En algún momento Los años 50 Y se hace ese poblado Que tiene unas características ¿Verdad, Esther? Sí, es muy habitual Desde la época de la Edad Moderna Desde el XVIII El establecer poblados Para los obreros Bien sean de presas agrícolas O de presas Básicamente dedicadas a la minería En la provincia de Ciudad Real Tenemos otro poblado Un poblado que diríamos En el arroz De arquitectura culta Vinculado al canal del Gran Prior En Ruidera Es lo que se llama El sitio de la Magdalena Que nos puede dar unas pautas Parecidas para Esther Es decir, las viviendas De los obreros Se establecen alrededor De una calle Normalmente una calle recta Y hay una gradación Desde las casas más pequeñas Para los obreros De oficios más humildes A la casa del ingeniero La casa del maestro O la casa del cura Y algunos casos Tienen su propia ermita Para que los obreros Es un control De los trabajadores O tenemos también En Castilla-La Mancha Incluso se ha declarado Bien de interés cultural El sitio de Miraflores En Guadalajara Que también está vinculado A un barrio O un poblado de obreros Vinculado a una actividad Por cierto Que se me ha olvidado decir Esther Que quien hace la explotación La empresa Vamos a decirlo así Es la SMMP La siderometalúrgica De Peñarroya Y también por ejemplo Ya llevado A los últimos extremos Tenemos el poblado De Calvo Sotelo En Puerto Llano Que eso ya es De alto standing En este caso La peculiaridad Que tiene Y que lo pondríamos más En el discurso Del sitio de la Magdalena Es que son viviendas Hechas con los medios Que hay en el entorno Que es de una arquitectura Popular Aunque ya estamos En los años 40 y 50 Pero son años De una gran carestía De materiales Y lo que se sigue Es haciendo tapial O ladrillos De baja calidad Y bueno Pues es una arquitectura Que es casi Surge de la propia tierra Como nuestras casillas En mitad del campo Que cuando las vamos viendo Ahora Como se va destruyendo La tierra vuelve a la tierra Por decirlo de alguna manera La configuración De los espacios Son así Pequeñas ventanas Pequeñas puertas La escala es pequeña Porque al fin y al cabo Quien vive allí Pues lo que es Es para resolver Sus circunstancias Y en realidad Como valores Que tiene Pues es el recuerdo De aquello No es desde luego De una arquitectura Popular Que queramos defender A capa y espada Como puede ser La venta del Inés O la venta de Borondo Que son ya elementos únicos De lo que ha sido Nuestro discurso Pero que Es un recuerdo De lo que fue El hábitat De una serie de gente Vinculado a un oficio Y a unas circunstancias Que son en este caso También el de la fuente agria Aprovechando El manantial natural De las aguas Ferruinosas Que aparecen En este centro Y parece Se repite la historia Ya que citas A la venta de la Inés La venta de la Inés Está conviviendo Con los propietarios De la finca Durante mucho tiempo Nuevo propietario Conflicto En este caso También es Nuevo propietario O nuevos propietarios Los que crean El conflicto En el sentido De que eso es una Ahí hay un Bueno pues No está claro No parece que haya contratos Parece que hay contratos verbales Por eso están buscando Ahora recibos De pago de agua Y tal Con contratos Como se hacían antes Donde pueden agarrarse Para evitar la demolición Yo la verdad es que Escuchar a la alcaldesa Decir Hombre yo no tengo Más remedio De cumplir la ley Pero realmente A mí me parece Debe ser Si es verdad No hay por qué dudarlo Es fuerte Es decir Que hay un Un lazo sentimental Afectivo Hacia estas viviendas Pero bueno A lo que voy Nuevo propietario Conflicto Porque el nuevo propietario Va a querer darle otros usos Y posiblemente les molesta No estén pensando En ese Valor histórico Que tenga para estas familias Bueno que Así son las postales Manchegas Viajeras Así que De Solana del Pino De este poblado De las Tiñosas Nos vamos a ir A la capital regional Al pueblo de Isidro Que decíamos La pasada semana Y al que también Le queremos dedicar Unos minutos En estas postales manchegas Como la recomendación De la semana Hay que hacerle Un homenaje Porque es bolo Como correspondo Vamos a recordar Que esto surge La propuesta De ir recorriendo En esta nueva temporada Las ciudades De ser Podríamos decir Comenzamos con Talavera de la Reina Seguimos en la misma provincia Y ahora nos vamos A la capital A Toledo Así que nada Espláyate Isidro Lo que decir De Toledo Porque es una ciudad Rodeada De un río En un montículo Vamos a hacer Esta imagen Plástica Para que nuestros Ollentes Que no la conozcan Debe haber pocos Se hagan idea Se hagan idea El meandro Del río Abraza A una ciudad Que tiene una muralla De puente A puente Del puente De Alcántara A puente De San Martín Y dentro De esa muralla Y de la que forma El río Como elemento natural Está una ciudad Pues muy antigua Aunque el primer Poblamiento Parece que está En el cerro Del Bú Frente a la actual Toledo Y es una ciudad Que tradicionalmente Se ha dicho Mezcla de culturas Cristiana Árabe Judía Y por tanto La ciudad Tiene elementos Culturales Artísticos De estas tres culturas Que no siempre Se llevaron bien Hay que decirlo Parece que Esto de la tolerancia A las tres culturas Pero hubo Sus más Y sus menos Hubo sus jornadas Del foso Hubo sus persecuciones Y hubo sus problemas Pero lo que es cierto Es que hoy En Toledo Se pueden ver Elementos De esas tres culturas Por supuesto De la cristiana Como no visitar La catedral Por supuesto De la judía Como no visitar La sinagoga Del tránsito Por ejemplo De la musulmana Como no visitar La sinagoga De Santa María del Blanco Y el Cristo de la Luz Pero la sinagoga De la musulmana Es hebrea Es hebrea ¿Qué he dicho? Sinagoga Has dicho musulmana ¿Cuál? La de Santa María del Blanco Perdón La has dejado llevar Por los arcos Bueno La has dejado llevar Por los arcos Es cierto ¿Cuál es la de Santa María del Blanco? Las cuevas de Hércules Por ejemplo Los últimos años Se han puesto En marcha Unos En marcha Perdón Se han puesto A la visita Unos elementos Antiguos Unos baños Unas zonas de baños Que son muy bonitos Las cuevas Las cuevas de Hércules Y luego Yo lo que recomiendo Siempre Es perderse Por las calles De Toledo E ir descubriendo Toda una serie De elementos Esther A ver Venga Tú di algo También de mi pueblo Que yo no quiero Yo de tu pueblo Bueno El problema es que Toledo Muchas veces Lo dejamos En ese recorrido inicial Que ha dicho Isidro Se puede añadir San Juan de los Reyes Alcázar Alguna cosita más Pero yo recomendaría Y está un poco En la línea De lo que decía Isidro Que el consorcio De la ciudad de Toledo Ha establecido Unas rutas Que no son todos los días Y que se puede acceder A espacios Que habitualmente No se puede acceder Desde subir a las torres De determinadas iglesias Ir a la cueva de Hércules O por ejemplo Con la política Que está llevando Que a mí me parece Correctísima Y que sigue la línea De una situación Que se inició En Santiago de Compostela En esta ciudad De patrimonio de la humanidad Es que A cambio de ayudar A la rehabilitación O restauración De espacios Bien sean De ciudadanos O de congregaciones religiosas A cambio De restaurarlos O ayudarles A la restauración Les obligan A que haya Unos días al año Que se puedan visitar Y entonces Pues ahora mismo Con el consorcio Se puede pasar Por ejemplo Al claustro Del convento de San Clemente Que es una maravilla Que antes no se podía acceder Porque es un convento De clausura O se puede ver Los baños De la calle Del ángel Que es una casa Privada Que los fines de semana Tiene la obligación De abrir esos baños Eso te da una imagen De Toledo Que es muy interesante Porque Toledo No es una ciudad monumental Como Salamanca Las calles Son muy interesantes Te vas perdiendo Pero no son calles De ver Fachadas de palacios Pero cuando entras A esos patios Ves esos baños Y demás Merece la pena Y yo recomendaría Que utilizaran Esos recorridos Que el consorcio Lo tiene en su página web Y que no son todos los días Ni todas las horas Sino que son días puntuales Bueno pues una estupenda Recomendación Ese Toledo más conocido Y ese otro Toledo También Esa cara más desconocida De la capital regional Que también hemos conocido Hoy En Postales Manchegas Esther Isidro Muchísimas gracias Y os esperamos La próxima semana En Postales Manchegas A ti Hasta luego Adiós Adiós